diferentes desarrollos planos de un cubo antes de iniciar con el contenido de este día quiero enviar un saludo a jennifer lópez a santos duarte y un saludo hasta ecuador a alejandro analicemos la siguiente situación observa el siguiente cubo y dibuja un desarrollo plano diferente a los de la clase anterior comprueba que el desarrollo plano que dibujaste es correcto formando el cubo si recordamos en la clase anterior elaboramos y construimos un desarrollo plano de un cubo con arista 5 centímetros que es el que observamos en este momento en la cajita de descripciones dejaré el enlace de la clase anterior para que la podamos visualizar solucionemos la situación planteada debemos dibujar el desarrollo plano y comprobar formando el cubo en el primer dibujo observamos un desarrollo plano de un cubo que tiene forma de t podemos doblar y comprobar que se forma un cubo con esa figura observemos que el desarrollo plano tiene seis caras iguales y las aristas tienen la misma longitud en ambos desarrollos planos podemos comprobar que perfectamente se forma un cubo en la sección comprende se nos presentan 11 desarrollos planos diferentes para un cubo esto significa que un cubo lo podemos formar con diferentes desarrollos planos considerando siempre que debe tener seis caras iguales y que basta conocer la longitud de una de sus aristas a continuación vamos a presentar los 11 desarrollos planos diferentes para un cubo y vamos a comprobar que con cada una de estas figuras podemos formar el cubo aquí tenemos los 11 desarrollos planos que podemos elaborar para formar un cubo en este caso no le hemos elaborado pestañitas porque únicamente lo que queremos mostrar es que con cada uno de estos desarrollos planos se puede formar el cubo entonces vamos a ir mostrando cada uno en total son 11 y luego vamos a elaborar el que nos pide en la sección resuelve que es en este caso el número 4 aquí tenemos el desarrollo plano número 1 que lo que vamos a comprobar es que si se puede formar el cubo no le hemos hecho pestañas porque únicamente eso es lo que queremos mostrar es decir que si se puede formar el cubo desarrollo plano número 2 observamos que si se puede formar el cubo desarrollo plano número 3 aquí tenemos el cubo desarrollo plano número 4 para poder pegarlo recordemos que debemos hacerle pestañitas aquí tenemos el cubo del desarrollo plano 4 desarrollo plano número 5 desarrollo plano número 5 ahí observamos que se puede formar el cubo desarrollo plano número 6 ahí tenemos el cubo desarrollo plano número 7 desarrollo plano número 7 desarrollo plano número 8 desarrollo plano número 9 desarrollo plano número 9 Desarrollo plano número 10 Y desarrollo plano número 11 Son 11 desarrollos planos que podemos elaborar para formar un cubo Y aquí tenemos el número 11 Sección resuelve De los 11 desarrollos planos del cubo, construí algunos diferentes a uno En este caso vamos a construir el desarrollo plano de la figura 4 Veamos A la figura número 4 le hemos elaborado pestañas para poder pegar y elaborar el cubo La figura número 4 le hemos elaborado pestañas para poder pegar y elaborar el cubo Y aquí tenemos el cubo que formamos con la figura número 4. Bendiciones para todos.